No tengo carnet de conducir, en verdad, sí que tú dices el transporte público. Me siento un poeta maldito, me siento más rimbo y baudelaire que igual un kinky que te vaya a robar el bolso. Me noto súper centradísimo y de repente ahora que estás en el foco dices, ok, es esto, no lo otro. Pero un superhéroe que oliera sería increíble, igual podemos hacer algo. Yo que sé, entrar en la casa de tus abuelos y oler ese cómo huele la casa de tus abuelos, ese viaje es la hostia también, te lleva a algún lado, ese es el viaje que tú dices. ¿Cómo huele una idea? ¿Cómo huele el dinero? ¿Cómo huele el sexo? ¿Cómo podemos conceptualizar un olor? ¿A qué huele el poder económico? ¿A qué huele el poder? ¿A qué huele Iñor? Es la hostia esta mierda. Cuadavis, niño, esto... Esto es la bomba, ¿eh? Esto es rap, esto es hip hop. Esto huele a Godard también. Siempre es desde el amor y desde el humildad, pero tú no tienes una f*** con todo el cariño de mí. Me muero, ¿eh? Hostia, por favor, para. ¡Ah! Pero no, pero eso me fascina, claro. Veo cómo suena. Pégate el micro. Veo una cosa, veo cómo huele. Sí, sí. ¿Cómo ves cómo huele? Ahí vamos a tirar una movida que creo que puedes rescatar. Podemos rescatar, ya vamos grabando ya cinco minutos. Vale. Venía pensando, era en el tren, eso, lo de los olores y tal, era como cómo huele una idea, cómo huele el dinero, cómo huele el sexo, cómo podemos conceptualizar un olor. Yo sin ser un profesional de los olores. Con las velas que quería sacar, que eran, esto, luego lo cortáis, nos la pela, os lo cuento a vosotros, que eran las velas de Abelo Valis a Vela Valis, ¿no? Que salió esto en pelotas. Que salió esto en pelotas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces empecé a conceptualizar si esas velas, lo hice todo con un artesano, que me imagino que saldrán para el año o cuando tengan que salir, y era como, ¿a esa vela le podemos dar un olor? Claro, en mi cabeza me hacía paja, ¿sabes? En plan, buah, vela con olor a dinero, ¿cómo huele el dinero? Entonces creo que podemos salir luego un melón, en un ratito, cuando nos bebamos esto un poco de cómo huele el dinero, cómo huele el sexo, cómo huele una buena idea. Hay perfumes que huelen a dinero, ya que te evocan el dinero y demás. Pero porque tienes Louis Vuitton ahí. No, no Louis Vuitton, no te hablo de una cosa poética, te hablo de una cosa física, de que huelen al papel húmedo del dinero. Pero luego hay billetes que huelen mal. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo harías tú el olor a dinero? A ti se te hizo un perfumista, vamos a evocar. Es que el pensamiento fácil sería coger un billete, coger un fajo de billetes y olerlos, eso tiene un olor muy característico. Pero extrapolarlo más allá y pensar en el money. No en un fajo de billetes hacer así y decir, ok, huele a dinero. Llevarlo más allá o más abajo del iceberg y decir, ¿a qué huele el poder económico? ¿A qué huele el poder? Es un buen punto. ¿A qué huele el poder? ¿A qué huele Iñigo Rejón? Y cortarme, meterme un pitido. No, meterme un pitido ahí. Por ahí no vamos. No, no, están diciendo que no, ¿cómo que no? Iñigo erección, Iñigo erección. Iñigo erección. Cortar eso. Escúchame. Cortar eso. Y ya, callaos la puta boca y tú mira para mí. Se acabó ya el tiempo muerto. Ve aquí. La tercera temporada del Nicho Podcast, como está siempre, es una actualidad latente, va a empezar diciendo... Voy a empezar diciendo... Voy a empezar diciendo... Iñigo erección. Es lo único que se va a decir en este podcast sobre el tema. Porque al final, ¿sabes? El otro día se hizo un directo para presentar los perfumes, tío. Y ya había peña. Como sabe que yo soy de Mecha Corta... Te picaron un poco. Te querían hacer hablar, ¿no? Sí, de cosas. Te querían meter en el barro. Sí. Y a mí como que ya parasito en el barro. Tú también un poco. Yo parasito en el barro. Llevas unas semanas parasitando. Yo llevo mucho barro encima. Pero hay que intentar a veces no meterse muy abajo, intentar sacar la cabeza para arriba y decir, uf, tengo que ser listo y no meterme en el barro. ¿Cómo hiciste tú para sacar la cabeza del barro? No voy a presentar a esta persona, porque ya muchos lo vais a conocer. Así, verlo. Chico guapo, chico apuesto, chico con flow. Yo ya lo conocía antes de que estuviese aquí sentado. He coincidido más con él en una película, en un trabajo juntos, que eso ya ha hecho que lo sienta como un hermano pequeño. Hay poca gente que se llama Rara Abis en la escena. Él es uno de ellos, ¿no? Y es esta gente que tiene como un encanto personal, un encanto de él propio, que haga lo que haga, lo hace bien y mola lo que hace. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él y me he hecho muy amigo de él. O sea, que esto hoy va a ser para abrir esta temporada fuera de ese directo que habéis visto con Daniel José. Espectacular, como podéis ver. Podemos hacer de todo. Somos todoterreno. Directos, cosas íntimas, porno con ello. No, pero sobre todo lo que se nos da bien es sentarnos aquí y traer a gente que, personalmente, que admiro y que aprendo a diario. En el caso de este señor es especial, porque así ha sido este verano y así sigue siendo. Y hoy está aquí. Y es amigo de todos. Por eso veis este cachondeo que hay aquí. ¡Sanpeña! Entonces, hoy vamos a hablar de perfumes. Es un tío que tiene mucho que decir, porque ahí donde lo veis, con esta pinta de robarte la cartera, es un poeta el cabrón. Y creo que es muy interesante que lo conozcáis. Los que no lo conocéis. Dicho esto, el anuncio que hiciste del transporte, tío. Transporte público for life. ¿Cómo sentiste eso? Porque de repente estabas en Atocha, acabo de protagonizar el anuncio del transporte público que sacó el PSOE. Evidentemente, ya sabéis cómo funciona cuando alguien trabaja para algo político de igual color. Fue meterse en el barro. Lo hice, bueno, me escribe Javi Díaz, que es un director que admiro muchísimo y que viene del mundo del rap, que hace un montón de publi. Bueno, es el mejor. O sea, es el que le pone un poco de imagen a todo lo que hacía Scientific. Bueno, tiene una trayectoria increíble. Y me llama Javi. En plan, oye, he pensado, me ha salido esto, igual no sale, pero te he propuesto. Nos conocíamos de tiempo atrás y ahora se mudó aquí a Coruña y a Vigo venía mucho. Y coincidíamos y tal, es como tú, quiero currar contigo, yo también, pues hagamos algo. Me llamó para hacer el anuncio del transporte público. Y bueno, me contaron un poco la historia, pues era un poco hacer un meme sin caer en ser el señor Vance, intentar defender un poco algo que se fuera un poquito cool fomentando que la gente joven utilizara el transporte público. Y ahí me fui al barro. Y me fui al barro, creo que a mucha gente le pudo parecer gracioso, pero la gran mayoría de comentarios fueron negativos. En plan, mensajes que los compartí todos en Instagram, eres comunista, y este fue muy guay, tienes la polla de Pedro Sánchez en el culo. Eso es muy bonito. Una barbaridad de comentarios como, tío, es un curro, ¿sabes? Me la puto pela, no tengo carne de conducir, en verdad, sí que tú dices el transporte público, creo que el transporte público tiene muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Las cosas malas es que se forman colas, que a veces te sientas al lado de uno que huele mal, ok, pero creo que hay que fomentar el uso del transporte público y menos Lamborghinis para la peña, ¿no? Entonces me metí en el barro, jugué al juego, al final haces un curro político, que imagino que a ti igual también te pasa a veces cuando tienes que hacer un monólogo y te contrata pues el PP del pueblo. No voy. O no vas. Yo ya no hago nada político. Nada que tenga que ver, me da igual el color. Pero ¿por qué ya viste la movida? Yo no quiero saber nada. Claro. Pero ¿tú cómo lo sentiste? Porque yo recuerdo aquella noche contigo. Claro, y tú me viste, bueno, compartimos, para la peña que no lo sepa, pues tuvimos un mes conociéndonos y un mes mano a mano, hermano mayor a saco y me quedaste un montón. Fue la hostia. Qué guay. Una película que estrenaremos a más rondallas de Daniel Sánchez Arébalo. Sí, el año que viene. Que hacemos de galanes. De galanes, de galanes furtiveiros que te podemos robar los percebes. Es increíble porque a ti te pasa un poco como a mí que jamás nos van a dar un papel, siempre acabas con el punto de kinky o el punto de... Porque lo tenemos igual un poco en nosotros. ¿Tú te sientes kinky? Yo no me siento kinky, me siento un poeta, me siento un poeta maldito, me siento más rimbo y baudelaire que igual un kinky que te vaya a robar el bolso. Dale ahí, desarrolla, porque eso es de puta madre. A la señora, de hecho, la ayudo a cruzar y le llevo las bolsas de la basura y le meto la comida en la nevera. O sea, pero igual tenemos una estética más marcada y más macarras, igual por los tatuajes, por tu aspecto físico, por tu mirada, por tu saber estar, aunque no seamos nada de eso, igual sí que podemos tener la imagen de margantes y aluniceros. O sea, y además, tú no eres de Vigo porque la gente piensa que eres de Vigo pero tú eres de... De Orense, de Rivadavia. Soy de un pueblo, de un pueblo de 3.000 habitantes. ¿Y qué hace un chaval como tú? Porque yo en mi pueblo era el único luego que escuchaba rap. Luego cuando vine a Coruña sí que empecé a escuchar a esta peña. No, a Northwest Sides, a Twice, que está aquí. Toda esta gente que tenemos aquí son todos raperos, hay raperos y metaleros. Que es peña que admiro mucho porque yo era el pequeño de esta peña y escuchaba a esta peña. O en Vigo a Banana Bahía, por ejemplo, que fueron también mis papis. O conocerte a ti en la película y decir, David Perdomo, yo era fan tuyo cuando tenía 15 años, lo sigo siendo, te admiro, ¿sabes? Y era como tronco. Imaginarme que podía hacerlo. O sea, decir, bueno, ahora quiero ser rapero. Pues me hacía temas en un ordenador sin micro y me ponía con el Mac a cantar, bla, bla, mis paranoias, bla, 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 bla. Me montaba yo los vídeos, iba investigando, pues te ponías un tutorial y tenías algo que decir creo que y un concepto y querías intentar eso, superarte a ti mismo, intentar hacer cosas porque sí, porque no había una presión de hacerlo. Era divertido. Como era divertido para ti prepararte un personaje o tú cuando hacías el coruño que te ibas con tu cole a grabar y preparabas personajes. Creo que era un juego, ¿no? Creo que lo guapo es jugar interno. Sí, pero va más allá. Yo creo que el punto y es lo que me llamó la atención de ti cuando yo te conocí a ti, ya no antes de la película, cuando conocí de ti, ¿no? Yo creo que hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. O sea, es decir, yo creo que es lo que te motivó a ti un muchacho de Rivadavia a llegar a conceptos porque a mí me sorprendía lo de la vela hecha con tu cuerpo. Eso no salió, pero yo te lo veía en Instagram. Te veían los pantalones grises que ponen La Tengo Grande. O sea, como la manera de capitalizar tu nombre, tu imagen y tu cosmogonía. Yo es lo que más admiro de la gente porque es lo único que tenemos. Pienso, ¿no? Nosotros mismos, al fin y al cabo. Lo que sale dentro de mí y sacarlo de una manera tan brillante es lo que me llamó la atención. Claro, porque yo llevo mucho tiempo... ¿Cómo fue? Tú estabas sentado un día y dijiste... No, empecé a hacer camisetas y empezamos a jugar con camisetas. Pintarlas a mano a mí se me da muy bien vender, se me da muy bien seducir, persuadir de que compres algo, crearte una necesidad aunque tú no quieras una camiseta o no quieras un pantalón o no quieras unas zapatillas. He aprendido a vender. Ahí soy bastante hijo de puta y te hago feliz y te doy lo que no quieres y te lo... ¿Por qué hijo de puta? Lo dice mucha gente porque he estado mucho tiempo currando en tiendas y tal y es gente que entra a mirar y al final se lleva algo y no lo quiere. Te doy la vuelta. Te puedo dar la vuelta. Claro, pero yo creo que tú lo ves como algo malo porque no se han hecho creer a la gente que pueda tener pues esa capacidad de seducción, ¿no? Es seducción. Como un defecto, ¿sabes lo que quiero decir? Porque eso no lo tiene todo el mundo. Tú eres muy seductor también. Tú eres muy seductor. Pero... Sabes seducir. Porque somos actores, tío. Yo creo que va por ahí. Entonces, creo que como actores tendemos a... Ahora que está de moda lo de aesthetics. O sea, a hacer todo aesthetic. Tú das un beso y es aesthetic. Tú fumas y es aesthetic. Tú es... Que creo que también se basa en esta vanidad que tenemos nosotros, tío. Pero... No creo que sea seducción natural, sino... Impostada. Una seducción falsa. Sí, bueno. Está un poco trabajada. Que estás jugando el juego de seducción. Claro, claro. Yo ya no hablo tanto de la seducción como de la capacidad del arte de generar algo como que es único tuyo. Es decir, tú hablabas antes de Norwarside, de esta gente. Joder. O sea, todo aquí realmente lo han hecho. Toda la gente que tenemos aquí no lo sabéis lo que hay detrás, pero... Los mejores. Los mejores. Entonces, gente con tanto talento. A mí siempre lo que me sorprende es, coño, ¿cuál es el génesis? Siempre hay un génesis. Yo en mi caso siempre lo digo. Es mi primo Javier. Algo que te impulsa. Que me puso mi primer disco de Black Flag y me cambió la cabeza. Y dije, quiero hacer esto. Exactamente. En tu caso, hostia. Igual fue el rap porque el rap me fue llevando a querer ser actor, a ser diseñador. Como que el rap fue lo que me despertó un poco el cerebro e intentar tener más conocimiento y saber más e intentar aportar más cosas. Aunque fuera diciendo canciones que dijeras, puta, las canciones o dijeras cosas vacías. Pero me despertó el querer hacer más cosas con el arte, con Abel Ovalis, con un tío de Rivadavia. Es decir, ¿puedo vender camisetas de Viva Vigo para siempre me cago en tal y vender un montón? O vender camisetas de Bimba y Lola porque me copió Bimba y Lola y poner Bimba y Lola y vender un montón de camisetas de Bimba y Lola y que Bimba y Lola me quiera denunciar. ¿Te quiso denunciar? ¿En serio? No me pudieron denunciar pero me quiso denunciar. Pero te llegó un aviso como fuera movida. Espera. Me lo dijo un abogado pero bueno, da igual. Bimba y Lola. Bimba y Lola y jugar con con lo poco que tengo pues intentar sumar e intentar llegar más lejos con el arte que es algo que tú puedes tener innato. También te digo que el arte no es para todos. ¿Cómo es eso? ¿Quieres decir que no todo el mundo llega? ¿Es a lo que quieres llegar? No, que igual el nivel de... Es que claro. Para que no suene mal. Entiendo lo que quieres decir. O sea, el arte no es para todos. Pues que igual no todo el mundo tenemos la misma visión. Para ti te puede parecer algo súper artístico y para mí te puede parecer una mierda. Claro, es un objetivo. ¿Qué opináis vosotros? Que estéis muy callados. Está abriendo la mesa como si fuese un debate esto. Hoy, como veis, va a ser un nicho interactivo. ¿Está guay? ¿Qué opináis vosotros? No, está bien. Hoy vamos a abrir el programa. Hoy, como veis... Es un debate. No quiero que la frase quede fea del arte no es para todos pero si la piensas un poco y lo entiendes desde la Buen Hacer creo que hay un debate ahí. Por supuesto que lo hay. No todos han venido a lo mismo. Claro, como que al final tus referencias o tu mochila o tu background... No todos han venido a lo mismo. Decía que hasta aquí por aquí... ¿Qué es? Claro, ¿qué es? ¿Qué es el arte? Madre mía, me encanta cómo está empezando. O sea, os lo digo de corazón, qué chavales. Me parece bellísimo, tío. Bienvenidos al nicho que va a ser un espacio de poesía y filosofía a partir de ahora. ¿A qué huele? ¿A qué huele el arte? ¿A qué huele? ¿A qué huele un cuadro? ¿A qué huele un cuadro de, yo qué sé, de Basquiat? ¿A qué huele...? ¿A qué huele un cuadro de Basquiat? Por ejemplo... A mí me huele a fresas con nata, tío. Ya ves. Me estoy yendo a lo... ¿A qué huele un cuadro de Munch? El grito. A Isciersu. ¿Sí? Sí, es mortuorio, tío. Pues a mí hay algo ahí de... Como hay algo de agua y tal. Veo como que puede haber algo de salino. ¿A qué huele un cuadro de Kandinsky o de Pollock? ¿A qué huele? Pollock. Kandinsky te diría que a flores. ¿Vale? Por el color. Sí, me lleva a flores. ¿Y Pollock? Hostia, qué cabrón. Eso también me iría a un sitio de mierda, tío. No te huele fresco. Te huele más... Me huele más cerrado. Me huele al leído, sí. ¿Y a ti? Es que es un ejercicio muy guay. Es muy bonito, claro. ¿A qué huelen los conceptos? ¿A qué huele una...? ¿A qué huele Íñigo Errejón? A folladón. Huele a folladón. Huele a folladón, sí. Yo le voy a decir esto y sé que me van a afunar, pero yo ya estoy buscando la cancelación, es... Lo único que digo... Lo único que voy a decir es el muchacho, al parecer, por lo que han dicho en las denuncias, las chicas, sacaba el miembro. Es decir, le enseñaba el pene. Lo sacaba. Antes de ser pedido y de ser demandado por ellas y que no hubiese ningún aviso. De manera natural, él sacaba la nutria. Escúchame, él sacaba la nutria. Yo, mi pensamiento es, este señor tiene que estar muy bien armado para decir, oye, mira que tengo aquí, no te sientes impresionada, o lo que sea. Decirte hola con la polla. Decirte hola, sí. De salud a con la... Como si fuese un cachorro, un caniche, una pequeña mascota, acariciándole el lomo, mostrándolo como algo, una virtud, como algo para... Hostia, como un obsequio casi. Como una pieza de arte. ¿qué te parece este obsequio? Es para ti. Es para ti. Y cualquier muchacha en el mundo evidentemente va a decir, madre mía, vaya puto psicópata. Evidentemente, claro, porque no es lo normal. Entonces yo, lo que he estado pensando es, tiene que tener un tremendo, una columna jónica. ¿Dórica o jónica? Dórica o jónica. Igual dórica. Igual dórica. Más trabajada. Te digo una cosa. Te lo digo porque también esa carita, esa carita hay disonancias, porque al parecer el tipo es súper alto y delgado. Como nosotros. Como nosotros. Tú sí, pero tú sí. Bueno, yo no soy tan alto. Tú mides un 70. Eres como Iliatopuria. ¿Por qué lo viste? Iliatopuria, ¿qué tiene este Gerold? ¿Sabes cuántos años tiene Iliatopuria? 27. 27. Vaya, o sea, este señor es un crack. Es un gladiador, está claro. Lo que hace, lo hace guay, pero claro, como ahora todo es criminal. Hay un debate porque le dio un beso al emérito en la frente. Yo lo haría también. Es una sacada de polla. O la polla o la frente le daría un beso. No, pero yo al emérito, o sea, a mí me pareció como algo de, me pareció más criminal. O sea, es como me iba con la polla afuera, claro, tendría un pico de estamina, testosterona o lo que fuese. Claro, iba loco. Iba loco. Le ponen delante a, por ejemplo, a Leticia Ortiz, al rey de ahora y todo y les da besos en la boca a todos. Pero porque puede, porque en ese momento, si no te calce una hostia. ¿quién le va a decir algo? Y después te pone esta cara, ¿me entiendes lo que yo quiero? Porque tiene cara como de, es brutal la cara. Sería un buen gángster para una peli. Es gángster. Es gángster. Parece como energía de persona mucho más mayor de lo que es. Podría ser Luke, ¿cómo es la peli de Luke and Stone? Luke and Stone, and show smoking barrel, la de Guy Ritchie. Podría estar él perfectamente ahí. Sí, tío. Es ese, me huele a esa peli. A mí me cae bien, tío. Y me recuerdan amigos que tienen esa energía. Tenemos un conocido, que se llama Maxi, que también fue boxeador. Y os juro que es la misma energía. Si hay un apocalipsis zombie, yo no os quiero a vosotros aquí. Yo me quiero ir con Iliatopuria, con Maxi, con esta peña que es, me entiendo lo que quiero decir, pero de repente, si llegan zombies, sabes qué hacer. ¡Pah! Así hace el switch y de repente ya son máquinas de matar. Y lo revienta. Claro, lo revienta, tío. Es que te mata, ¿eh? Es que te mata. Por eso está tan seguro. Molaba después el rollo de play, después el que iba con gafas de sol y un clavela aquí o algo así. Mejor. Me apunto jefe. Me apela. A ver, yo entiendo que en esos momentos es como quien gana una Copa de Europa o gana una medalla olímpica o algo así, ¿no? Me imagino que tienes que estar... Arribísima. Claro, y hay un deporte de contacto que tiene que generar una testosterona y una adrenalina que tienes que... Son pitbulls. Son pitbulls en ese momento. Pedigrí, tienen los huevos pegados al culo. Tienen pedigrí. O sea, pura raza. O sea, es la raza esa peña, ¿eh? Se les ponen las orejas de coliflor y los huevos también. Huevos en coliflor, tío. O sea, son los mejores. Los mejores, sí. O sea, tú ves a un nota que tiene la oreja así y es, voy a mi casa. No voy a decir de nada más. No me voy. O sea, te doy mi móvil, mi cartera, te digo dónde vivo. El tío diciéndote, no la quiero. No, pero no lo quiero. Porque luego son súper pacifistas. Hombre, normal, porque saben que te pueden matar. Yo creo que es como los perros que ladran mucho. Toda la gente que es... Porque eres un cagón y eres débil, tío. Cuando te sientes fuerte, no tienes que andar. Y de hecho vas a decir, cálmate, es que te puedo matar. Es que te mato. Es que te mato. Claro, yo siempre he temido más y he aprendido con los años de ser una persona muchísimo más calmada ante esos eventos porque da más miedo. Tiene nada más acojonante que alguien te esté gritando y decirle, mira, escúchame una cosa, a mí no me acojones. Eso los hunde en la miseria. Porque aunque tú estés cagado, claro, porque no está haciendo efecto su movida, ¿sabes? No funciona. No funciona. Yo creo que la tranquilidad... Es muy inteligente, Ilia, yo lo veo un tío con mucho razonamiento. O sea, como que sí que hay esta cosa de como la bestia encadenada de esta gente que parece que quiere hablar mejor de lo que hablaría. De como que se esfuerza en ser súper correcto. Yo lo veo muy leído. Porque de repente te hago que te cálmate una hostia. Lo veo que le mazo que no es un pocho. No, no, mola, mola. Yo nada que decir. Parte de esa seguridad porque lo confunden con arrogancia, tío. Es cuando el tío dijo... No, no, es que vengo aquí a buscar mi victoria porque es una cosa como de tanta seguridad. Me recuerda a la vibra de Tyson en los 80. Bueno, Tyson era un criminal, evidentemente, era un monstruo. O sea, eran ejecuciones públicas aquello, tío. O sea, yo recuerdo levantarme a ver a Tyson y eran ocho segundos de combate, no tenía sentido. Pero era esa seguridad de yo vengo aquí a esta movida, no vengo a Adorno y sé que lo voy a conseguir, lo tengo como clarísimo en mi mente. Pero está guay el propósito que se marca en obtener esa movida tan clara. Ojalá lo tuviéramos, todo el mundo tuviera un propósito, en plan, pues tú voy a ser el mejor en lo que hago y voy a ser el mejor músico, voy a ser el mejor jardinero. La peli de Perfect Days, por ejemplo, voy a ser, soy el mejor jardinero, soy el mejor limpiador de váteres, ¿no? Ese propósito está muy guapo. Porque quizás está guay ese melón que hables, porque quizás lo que pasa ahora, y es una cosa que yo he pensado últimamente, es la carencia de propósito, ¿no? Claro, en mi generación yo lo veo mucho alrededor mía que la gente está como pollo sin cabeza, pues eso, carrera de la rata, pues voy a salir todo el fin de, no sé qué quiero hacer, tengo un curro de mierda y estoy ahí y al final yo ahora mismo soy un privilegiado y tengo un foco que lo voy a hacer, ¿sabes? Voy a hacer la dilatopuria, pero está guay buscarse un propósito y buscar algo que hacer con tu vida, tío, porque es una pena todo lo que está pasando en nuestra juventud, también en la tuya, depende de que en nuestra ciudad hay gente con mucho talento que es como joder, tronco, céntrate, tío. Sí, como que se apaga la gente con talento y brillan los burros, tío, es una impresión. Pero bueno, los burros a veces también se la buscan. No, bueno, desde luego y son necesarios evidentemente, pero sí que a veces es frustrante porque creo que la gente se centra mucho y nosotros también, yo creo que es cuestión de aprendizaje, de buscar metas y no propósitos. Y el propósito yo creo que viene después de reflexionarlo mucho. Claro, lo del camino, yo estoy aprendiendo, lo hablábamos, lo habíamos hablado muchas veces, de disfrutar el camino, de no buscar la meta de, guau, pues ya lo tengo, disfrutar de lo que te está pasando, pues ahora nos sale un proyecto o te llaman de cualquier cosa y decir, guau, estoy en esto, estoy corriendo. Y pasan cosas bonitas. Eso es la hostia. Yo a los chicos siempre les digo desde que la primera temporada les digo, no miréis por los lados, la cosa que yo tengo la mirada es para adelante porque es, claro, porque el problema es cuando algo, porque si vas muchas veces con tu propósito, de manera natural prácticamente vienen las recompensas que no buscas, porque como no las buscas yo creo que hay algo ahí metafísico de, no, nuestro propósito es otro, no este. Entonces pasan cosas bonitas y te despistan. Es complicado estar en el foco, a veces sí que te puede despistar un poco. Bueno, pero para eso es necesario tener la cabeza. Es complicado, ahora estoy muy centrado en mi vida. Tú estás centrado ahora. Me noto súper, centradísimo y mola haber estado en mi vida descentrado, que a ti también te habrá pasado y a todos y de repente ahora que estás en el foco dices, ok, es esto, no lo otro. ¿Qué te llevó a ti a darte cuenta de que es esto y no lo otro? Porque generalmente hay un proceso doloroso detrás. pues darte cabezazos contra las paredes, hacer las cosas, equivocarte y decir, tú, no quiero hacer eso, quiero estar centrado y lo que me va a salvar es estar centrado en mi curro y en mis propósitos y en lo que quiero conseguir de Abel Ovalis. Y nunca te planteaste pirarte, porque eres el típico ejemplo de, siempre lo digo con la gente de mi alrededor y te pongo a ti también en ese saco que es gente que si hubieseis nacido en otro lugar geográfico estaríais viviendo con una piscina de estas con línea de horizonte, no sabes, probablemente en Los Ángeles, de aquí prácticamente todos. Hay alguna escorio también por el medio que igual no lo merece. Es broma. Tú, ¿no? Yo incluso, tú, Cows, muy joven, eso lo merece. Pero quiero decir... ¿Cuántos años tienes? Bueno, ¿qué vas a tirarte a la hora de abuelo? No, yo tengo 30, tampoco. Abuelo Ovalis. No, no, abuelo Ovalis. Estamos en la misma, ¿eh? No, no, pero tampoco eres tan mayor, o sea, ni tan joven, o sea, estás ya en el power. Es maravilloso esto, porque de repente genera como que hubiese público y aquí de... A ver, vayamos con el público. ¿Qué hacen esto? Serías un presentador de puta madre, tío. Sí. ¿No te valía hacer tele como de presentador? Bueno. Porque al final tienes el rollo de... Sí, ¿no? Pero yo qué sé. Pero nunca te lo planteaste porque tú eres como yo, te gusta el cine. Nunca me lo planteé. Porque lo tuyo fue como de rebote, me imagino, la mayoría de las cosas, ¿no? Sí, fueron eso, lo que te decías que no vas buscando, que a mí me gusta mucho el cine y era un friki, o es eso, muy friki de la Nouvelle Vague, de cosas raras que los chavales de 16 años no ven, ¿sabes? También fue por el rap que ibas descubriendo míticos raperos que te dicen películas en sus canciones y no son siempre Scarface, ¿sabes? Que no, o sea, cuando pasas de esa y ves lo que hay, dices, ok, igual Scarface está bien pero igual no me interesa tanto y quiero buscar sentimientos y emociones. Pues de rebote, tú, o sea, estudiarte interpretación, si no hubiera estudiado eso no hubiera estudiado nada. Porque tú fuiste a Portugal, estuve con Caixo un año en Oporto, o sea, viví en Coruña y soy un fracaso escolar a saco, o sea, como mucha gente de mi generación, o sea, al final en el colegio, pues ibas tirando para adelante, no soy tonto, me gustaban muchas cosas pero tú, el sistema está fatal. Y entonces, pues un poco estudiar arte dramático me salvó un poco la vida y me ayudó pues a conocer a más escritores, a llegar, a que me llegaran más cosas que en tu barrio no te iban a llegar estando en tu barrio quieto fondo, ahí no es, ahí vete de tu barrio, escápate. Y me salvó la vida pues eso, estudié interpretación que no acabé, estuve dos años estudiando y el tercero me fui a Oporto. ¿Qué pasó en Oporto? Que teníamos un grupo que era Banana Bahía que casi todos los fines pues estábamos tocando fuera, no sé qué, no sé cuánto, me iba mucho a clase, no sé qué, bla, bla, me echaron, me echaron, desde Vigo me echaron porque faltaba clase y ahí me puse a currar, me puse a currar y a buscarme la vida como siempre, como desde que tengo 18 años pues intentando hacer pues objetos o cosas o camisetas o intentando sobrevivir con lo que yo hacía, que es un buen reto. Porque vender Nike o vender Sony o vender algo Power es la hostia, pero vender tu nombre, vender David Perdomo, vender una colonia, vender algo no es tan fácil, o sea, si no eres Carolina Herrera pues vale, pues claro que vender colonias Carolina Herrera, pero David Perdomo, Abel Ovalis, esa es la guerra de ser tú tu propia marca. Sí, sí, pero eso es lo jodido y hay un montón de gente ahora porque ahora lo vemos, cuánta gente tiene una marca de camisetas, una marca de no sé qué y llegar, el tema no es hacerlo, no es llegar y tú es evidente que llegaste porque coño, estás abriendo puertas. Este último mes y te lo dije, me escribió mucha gente, ¿te acuerdas que te había dicho este chico que me preguntó háblame de este chico que me aparece en todos lados últimamente, es decir, de estar en el radar. Estás en el radar, ahora mismo estás... Pero que se ha cosechado, David, que no de repente estoy aquí de la nada. Sí, sí, no, por Dios, por eso, por eso. El background que al final dices, coño, este tío estará haciendo algo, ¿sabes? En plan, hay mucha gente que llega pum y hace pum y está ahí, pero lo guapo creo que es el camino y tener cosas que decir desde atrás y estar insistiendo, insistiendo hasta que de repente te llaman para una peli. Sí, tío, pero tienes una forma de entenderlo un poco de los 90. Ahí estamos tan conectados. Yo creo que sí, que es... No sé cómo lo llamaría ahora la gente, esta cosa de disfrutar. Creo que ahí es los románticos y los más pragmáticos y tú escogiste el camino romántico. Yo soy romántico. Que está bien, que está mal, igual sufrimos más. Hombre, sufres más, y las recompensas realmente no son tan grandes porque si escoges el romanticismo, desde luego, la piscina con línea de horizonte, probablemente, si te escuchas de más, vas a limitar, creo, muchos caminos, pero vas a dormir muy tranquilo. Yo duermo muy tranquilo. Yo también. Estoy tranquilísimo. Y pareces más joven de lo que eres. A mí te me pasa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo... Y tengo 30 años y digo, hostia, Elieto Pura tiene 27. Y digo, parece que tiene 38, ¿sabes? Y te metí un bofetón y digo, bueno, igual tengo que apuntarme a gimnasio sin rato, ¿sabes? Pero tampoco me preocupa. Da miedo. No, pero tú no eres... O sea, quiero decir, tu camino no es ese. Quizás ese es el problema, ¿no? Por eso ahora pasa que todo el mundo, Elieto Pura está de moda y todo el mundo sabe de deportes de contacto, todo el mundo... Todo el mundo sabe de todo. Eso sí, pero fíjate que al final hay como una... A mí es lo que me llama la atención. Todo el mundo sabe de todo, que es mentira, evidentemente, porque se nota que no, que es figurar y que te hagan caso, pero yo creo que es el punto de... Fíjate cómo necesitamos referentes y ídolos que a la primera de cambio, que evidentemente no le estoy quitando mérito a Elieto Pura ni muchísimo menos, pero es... Hostia, cómo nos lanzamos como una jauría, en plan de... Esto es lo nuevo que hay que adorar. A mí que conste que me la pela Elieto Pura, o sea, me la pela esa movida, para mí no es un refer... Bueno, está diciendo cosas bastante guays, pero no sé... Bueno, es un peleador. Los peleadores siempre tienen algo de gladiadores, ¿no? Siempre hay... Espartano. Y esta cosa... Bueno, a todos yo creo que es más algo no sé si masculino o femenino, yo creo que igual vibra más en los hombres, el rollo de los gladiadores, el honor, el vencer, la lealtad. Bueno, tiene unos principios que están muy guays, en verdad. Bueno, lo que dice, luego la verdad, pues nunca lo sabe. Y a mí me parece muy divertido, yo lo pasaba muy bien viendo a MacGregor, siempre fui muy fan, por el trastol que este que tenía y que era todo... un irlandés mal hablado, ¿no? O sea, una cosa como Macarrón, era como ver a los dos del barrio. Macarrón. O sea, me pareció una cosa como, hostia, pero es divertidísimo porque ahora, sí que realmente, que es una cosa que yo agradezco a la UFC, de los deportes de contacto, es que en los 90, a los que veíamos el boxeo, a Tai, somos los que nos criamos con eso, no era tan violento y en el fondo querías... Que se maten. Que se maten. Cuando salió el baletudo y todo eso, la gente, tuviste el baletudo y tal. Y creo que la UFC, pues, ha equilibrado. ¿Qué pasa? Pero este tipo de, si te pregunto, de engendros, porque... hay una señora que se llama Maep, ¿no la viste? Maep, ¿no? Buscas Maep, o no, no me hago responsable. M-A-E-B. Efectivamente, M-A-E-B. Es como una chica obesa, yo creo que tiene algún tipo de retraso, y que habla, y dice, es una copa de España, y echa pedos, come y tira pedos, y rupte al mismo tiempo. La jefa. Bueno, para Andy Wargo, la jefa, perdón, para... Pero podría ser la novia de... Para John Waters, esa es la jefa. Pim Flamingos, pero podría ser la novia de, ¿cómo se llama? De que nos gusta a nosotros, de Boom. ¿De Ñigo Rejón? De... ¿De qué? De Ñigo Rejón, no, de... Tú sabes quién digo, joder. De Shurumbay. ¡De Shurumbay! Ah, ese se decía el gitano, ¿no? Pues están en el mismo, porque ahora... Es la misma idioma, Porque ahora están haciendo una jornada, también, de peleas, que yo no sé si va a ser boxeo, no sé qué, que van a pelear. La chica esta, la Mae, con otra que se llama La Falete. Buen nombre. Buen nombre, y mejor persona. Y lo hace Jordi Wilde. No, tío. Son otros youtubers que yo no conocía, pero yo no sé dónde saca la pasta a esos muchachos. Porque el otro día me apareció un short que decía, yo a la Mae ya he dicho que no voy a pagar mal de 15.000 euros porque venga ellos, me cago en la puta. O sea, ¿sabes? Están en esas cifras. Y se va a pelear con La Falete, que seguro que a algunos suena un vídeo que se viralizó hace poco, que es una señora gitana con churrumbeles alrededor, que dice, ¡DAME MI DINERO! O sea, un rollo en ese plan. Vale. Pues se va a pelear esa pava. Se va a pelear con la otra. Y ya hay un vídeo. O sea, van a pelear a dos personas. Demenciales. Dos news, neno. O sea, que ni siquiera hay... ¿Quién crees que va a ganar? La Falete, sin lugar a dudas. Es como Tom Poe, el de Kickboxer. Te la chanas cuando se lo... No me la chano. Joder, era la de Van Damme, que el pavo, cuando le toca el combate, de repente está así, oye. Vale. Va a mirar. Y es esa, ¿no? Es Tom Poe, que es esta. Vale. Y esta también lleva una trenza, así como... Y está el pavo calentando antes del combate, dándole hostias a una viga, que es la polla de Íñigo Rejón. Esa viga, y está el notas, y el Van Damme lo ve en plan, hostia, compadre. Es esta. Y se da la vuelta al otro y hace... Y le hace un rollo así. Y la pava esta tiene esa vibe, tiene esa puta energía. Y te mete folladón. Te mete un tremendo folladón, si te coge. Te coge. O sea, va a reventar a la otra. Y se le va a meter un folladón, nada más. ¿Harías alguna competición en Galicia de Peña? ¿Organizarías un rollo de museo? De pelea. Sí, yo le daría unas hostias. Me encantaría dar unas hostias. ¿A quién te gustaría? Bueno, que es el tipo de club de la lucha. No, no, pero en Galicia. ¿Con quién te pelearías? ¿Con quién te pelearías? ¿Le metemos pitido a esto o vamos a devuelo? Bueno, lo que veáis. Darse de hostias. A ver, ¿con quién te zurraría? ¿Con quién te darías unos cortados? ¿Pero porque te cae mal o porque te quieres medir? Porque te quieres medir. Bueno, las dos cosas. No, porque me cae mal a mí no me cae nada. Tampoco nada, me da igual. O sea, hay peña que... Bustamante es un buen jabalí. Bustamante, ¿eh? Yo soy un poco Bustamante en pequeño. Pero quiero que puedo mamá. Pero de Galicia. Pero de Galicia, de Galicia, de Galicia, de Galicia. ¿Eh? Hombre, es que Mr. Gallagher es un buen armario, compadre. Es que es un tremendo animal, ¿eh? No está fuerte, chico. Pues no lo sé, tío. Tendría que ser de mi categoría, tío. Soy muy pequeñito. No estás fuerte. Ya, bueno. Peña igual no lo sabe, pero estás fuerte. Estoy bastante cuadrado. David Perdomo está bastante... Estoy bastante cuadrado, sí. Está power, ¿eh? Pero ya es de manera natural. Nos reviento, hostias. Pero yo mido 1,58 metros, amiguito. Y peso 340 kilos. O sea, yo no sé... Es un pitbull. También tiene los huevos pegados al culo, David Perdomo. Hostia, yo soy... No, no, pero... ¿Sabes? El huevete pegado al culo lo tenemos todo en invierno, tío. Es bellísimo. Y colgandero. Yo tengo colgandero. En verano. En invierno. Yo siempre tengo unos huevos grandes. Porque tú tienes que tener pirolón. Yo tengo pirolón. Tú tienes pirolón. Está mal que lo diga. No, no, está bien que lo diga. Es porque se ve. La gente lo sabe. Las chicas lo saben. Es porque soy rapero, ¿eh? No, no es porque eres rapero. Es porque eres delgado, así como delgadito. Es piroludo, neno. Y tienes el rollo de seguridad en ti mismo. Es true. Está mal que lo diga. Es true. Hombre, tienes un pantalón que pone. La tengo grande. Es true. O sea, no lo haría si la tuviera pequeña. O sea, estaría mal. Sería mentirme a mí mismo. Está muy bien tirado esto, porque es verdad. Es true. Y por eso tienes esta tranquilidad. Estoy tranquilísimo. A la hora de dejar un... O sea, me quito los pantalones, a la hora de fallar. Quizás, claro, el rollo es que quizás te dejas ese bigote de follador de los 70 por eso. Totalmente. Te mete un follador. Bueno, bueno, vamos allá. Es que lo sabía, tío. Pero me da la vida, hermano. Me da la vida porque... Que nadie nos... Coger lo que decimos con palillos. O sea, por favor. Mira, la gente da igual. Por favor. Mira, hay una señora ahora y un señor y una chica y un chico viendo esto en esa habitación diciendo me parece fácil esto, no sé qué, no sé cuánto. Hay chicas diciendo tiene pollón y tal. Es porque soy rapero y puedo decir estas cosas, pero siempre es desde el amor y desde la humildad, pero te metes una follada con todo el cariño del mundo. Me muero, ¿eh? Hostia, por favor, para. Gracias, tío. Te lo agradezco mucho esto porque no me apetecía mucho trabajar hoy. Era como... Veía a los chicos colocando todo y decía, hostia, qué poco me apetece meterme en el mundo. Se lo estaban tomando en serio los chicos y nosotros venimos a joderlo todo. No, a todo lo contrario. Si es que esto a la gente le encanta, tío, porque esto al final ya degeneró lo de los perfumes, que de hecho es un momento idóneo para hacerlo, porque ya apareció y me está marcando nadie. Hijos de puta que estáis ahí tomando cerveza y no hacéis nada. Dime, hay una sección nueva que la gente pidió mucho, que ya la habéis visto en el primer capítulo, con Marita, ¿no? Ahora tiene cabecera. No sé si en el primer capítulo la tiene, también la tiene. Vale, guay, porque esto no salió. O sea, en el momento que estamos grabando esto, todavía no ha salido el nuevo. Y yo soy el último imbécil que ve las cosas aquí. El caso es que ella tiene cabecera que se llama La Mazmorra. El mausoleo. El mausoleo. Le estáis cambiando, le cambiáis el nombre 50 veces. Mausoleo, La Mazmorra, El mausoleo de Marita. Y me alegra un montón porque, además de que es una maestra de los perfumes, os va a ayudar mucho más porque veis que esto siempre degenera entre pitos de Íñigo Rejón y drogas y mala vida. Entonces, ella os va a traer cada semana pues esos cinco minutitos y os va a recomendar de dupes y cosas porque aquí como sacamos cosas a veces que os criticáis porque decís, hostia, muy carito todo. Bueno, pues, Marita os va a recomendar. Ahí os va. Venga, esta, ¿no? ¿Os gustó? ¿O te querías más? Sí, sí. O sea, fue un poco tele, ya. Pero fue un poquito tele. Fue como de repente... Venga, os dejamos ahí. Hábrale a esta. ¡Ah, coño! Tío, porque no tiene toli, tío. Claro, le estaba... Pero espera, espera, que lo hago otra vez. O sea, claro. ¿Te doy el pie? Dame el pie y lo hago a esa. No, no, no. Esto va todo así. Que lo vea gente que aquí se trabaja. Vamos a ver. Entonces, estamos en el rollo y voy a hacer lo mismo de Marita para ahí, ¿vale? Bla, bla, entonces te meto un folladón. Joder, ¿cómo te pasas? Me pasé, me pasé, sí. No, pero está bien, porque me puedes decirlo. Y ahora vamos a hacer una cosa, porque... No, no, ya valía. No seas Julais. Escúchame. Y ahora vamos a hacer una cosa, a ver, ahora que dices folladón es un hilo perfecto para hablar de perfume. No, porque, escuchad, la gente lo pedía, ahora lo digo ahí, la gente lo pedía y para nosotros es un honor, ya lo habéis visto en el primer capítulo, que lo he podido ver y he comprobado que tenemos una, ya sabéis que tenemos una excepción, que es el mausoleo de Marita, que cada semana nos va a traer perfumes, recomendaciones, no las que se dan aquí, estoy repitiendo lo que ya habéis visto en la otra cámara, pero lo voy a repetir igual, no lo que se da aquí, porque aquí sacamos auténticos, auténticas delicates, ¿entiendes? Aquí te preñamos con buen olor, ¿de acuerdo? Tremendo folladón. Me voy a cancelar muchísimo. Mira, Marito os trae las cositas y el mausoleo de Marita, ahí va dentro de vídeo. Enos aquí, enos de Pravia, bienvenidos al mausoleo de Marita. Vamos a empezar directamente por mis sugerencias e inspiraciones inspiraciones en nuestro honorable difunto de este programa, Abel Ovalis. He apostado, no por uno, sino por dos perfumes que están relacionados. Primero os empezaré diciendo que son dos perfumes de Lush, una casa que es muy conocida por las bombas de baño, los sprays corporales, pero voy a hablar de dos perfumes. Vayamos al hecho de que el perfumista creador de estos dos perfumes es creador de muchos de los perfumes de Lush, incluido el famoso Lord of Miss Rule y Karma. Se llama Simon Constantine, que si sois fans de Hellblazer como yo, es como si el bueno de Johnny hubiese tenido un hermano que estudiase en Hufflepuff. Solo es chiste para frikis. El tema es que Simon Constantine, que además de ser en parte propietario de la compañía de Lush, empezó lanzando unos perfumes con una marca que se llamaba Gorilla Perfumes y que luego se incorporaron a Lush. ¿Qué tenía de particular la forma de presentar los perfumes de este señor? Pues que se presentaban como por capítulos. Llegó a hacer cuatro capítulos y cada capítulo contenía entre cuatro y cinco perfumes. El que nos interesa es el cuarto capítulo. Cada capítulo estaba orientado en unas experiencias, pero el cuarto capítulo lo basó en algo que le contó un amigo suyo que se llamaba Hal Samples. Samples. ¿Sí? Samples. Curioso, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Lo que le contó este señor fue que un día, yendo en busca de nuevos proyectos fotográficos, porque también se dedica a documentales con su socio, conocí un señor muy peculiar que se llamaba Takowa Covington. Se escribe Tachowa, pero lo he mirado en Google y se dice Takowa. Este señor estaba vestido con una armadura patinando por los paseos de Malibú. Y lo importante llegó cuando llegaron a su casa, porque este señor, básicamente cansado de vivir acampado en distintos bosques de la zona de los Valles de Los Ángeles, encontró un depósito de agua que había sido abandonado por un proyecto de crear jardines para las mansiones circundantes y tomó posesión de él. Una noche, mientras estaba dentro de este tanque que se convirtió en su propia exposición de arte porque pintaba, coleccionaba cosas, oyó ruidos fuera y cuando salió encontró a dos tipos vestidos de negro que estaban pintando en su tanque. En este punto, uno de esos tíos vestidos de negro se bajó, le dio la mano y le dijo que era Banksy. Problema, que en cuestión de cinco días se creó una empresa de publicidad de no se sabe dónde que reclamó la propiedad del tanque y sacaron a este señor de dentro dejándolo sin hogar. El problema fue que cuando Banksy se enteró les negó el certificado de propiedad de la obra por lo cual se han comido un tanque y con este historión y las fotos que tenemos sacó un perfume, concretamente dos perfumes que describen esta situación del tanque. El primero de ellos rentless porque precisamente era lo que decía este señor que él no era homeless, él tenía un hogar. Lo que no tenía es que pagar renta porque nadie sabía cómo cobrarle renta por un tanque abandonado de agua. ¿Y a qué huele rentless? Esto es muy difícil de explicar porque efectivamente estamos ante un pachulazo, es un pachuli metálico, ¿vale? Que era como haciendo ese tanque. A mí me recuerda a cuando teniendo 15, 16 años jugabas en la calle, tenías colegas que eran skaters, parabas en la tienda de chuches, te comprabas unas coca-colas, a lo mejor unas gominolas y se echaba a llover. Y entonces te metías pues donde podías, a veces era alguno de los túneles en donde afortunadamente no había olores animálicos añadidos a lo que estamos oliendo. No identifico la uva, no tengo un olfato tan fino, pero sí me creo que hay un cítrico, ya os digo que hay gente que opina que es pomelo, la web declara muy pocas notas, así que si lo que quería transmitir era ese hogar creado dentro de un continente que no era el apropiado, a mí me parece increíble artístico. Y ahora iríamos con el segundo perfume, porque ya dije que iban a ser dos. Tanque de batalla, Tank Battle, es el intento que tuvo, bueno, intento no, su forma de ver, el desalojo de Takowa de dentro del tanque. Entonces ya plantea que ese tanque era su batalla por una creatividad libre, que es textualmente lo que dice en la web. No me vais a creer, pero esto es cierto, tengo dos testigos aquí, esto huele a chicle. ¿Cómo ha conseguido este señor? Declarando nada más que Pachuli, clavo y láudano. Láudano sabéis que huele como dulcito, es como resinoso, pero es dulce. Y hay una nota como más de petricor, ya es una nota metálica. Incluso podrías pensar que alguien efectivamente ha pintado con un spray. Y el secado, aunque parezca increíble, yo personalmente lo encuentro muy atractivo, por no decir que sexy, a mí me gusta olérmelo cuando lo llevo puesto. Me hizo pensar en Abelo no solo toda la historia, que es una historia muy artística y triste, pero al mismo tiempo reivindicativa de cómo el suceso de una persona acabó en que oliésemos esto aquí en un cornecho de España. Me parece un perfume muy divertido y que no se parece absolutamente a nada que yo haya olido. Espectacular. Rendles, yo os dije que no está en la web. Tank Battle está. Yo ahí lo dejo. Y hasta aquí el mausoleo de hoy. Nos vemos en el próximo nicho, queridos, que os estoy echando de nada. Retomamos de Marita, sí, o sea, crudito, retomamos de Marita. Estos son los vídeos que trae Marita. Es que ya somos como un programa de tele. Me encanta Marita. Marita es lo mejor. La hostia. Es que de hecho es como si la inteligencia artificial hubiese hecho una colaboradora hecha a medida. Como la de Her. Hostia, tío. Podría ser la de Her. Podría ser la de Her. Y Marita es igual y ella lo dice siempre que la partenero de Buster Keaton. Ok. Una actriz de los años 20 y 30 que es igual, que es la reencarnación, Marita, tío. Marita es una actriz de época y aparte que es una enciclopedia de perfumes. Flipé el otro día cuando la conocí. Lleva un lucazo. Es increíble. Lleva un lucazo a la Marita. Y Marita tiene toda la espalda. No sé si a ella le importa esto, pero está toda tatuada. Es maravillosa, Marita. ¿Qué tiene tatuada en la espalda? Pues algo japonés. Yo soy mucho de preguntar. Nos gustan mucho los tatuajes en la espalda. A Abelito le gusta a Iñigo Rejón. A Iñigo Rejón en japonés. En haiku. No, pero tiene... No sé qué va a decir ahora. Lo de los estatus. Lo de los estatus. No, que tú, Abelo tiene una característica que a mí me gusta mucho que es preguntas todo. Eso a la gente... Pero es bonito porque preguntas cosas como ¿qué vas a cenar hoy? Sí, sí. Sí lo hago. Que hay veces que te... Sí lo hago. Que de repente hay un punto como de hostia, pues qué cabrón. Me estás jodiendo porque no lo sé, tío. Bueno, y a veces lo hago para yo también saber, para ver si me puedes dar una idea. Estamos... Digo, ¿qué va a cenar este para cenar yo algo parecido? Yo tampoco tengo ideas. A ver si me apetece. A ver si me apetece lo que me comenta. Bueno, vamos a oler cositas. Venga. Habéis visto que cambiamos un poco el código porque la conversación está yendo por derroteros que los que... A ver si contaba. Pero yo te había traído como una selección más fresquita de las cuales he dejado... Sí que es cierto que estos tres y este incluso los vamos a respetar digamos como usables que tú puedas usar. El resto ya es... Vamos a jugar a esto porque me gustó mucho eso que dijiste de que a qué huele el arte y a qué huele... Porque algo de la perfumería han dicho que yo no me canso de decir aquí y Oscar me recordó en este corte que hicimos por lo de Marita que no habíamos sacado cosas como Toscovat. Creo que hablamos de ella en el último capítulo si no me equivoco pero no llegamos a enseñarlo. Toscovat es un... Si no me equivoco es un chico que se llama David de apellido, no me acuerdo. Suizo. Jovencito, ve a tener tu edad que hace unas fragancias que él le llama extractos de memoria. Él juega con otros códigos, con códigos mucho más poéticos. En cada presentación ya ves que son presentaciones de 30.000 litros. Esta, por ejemplo, es Generación Godard. En esta quería evocar la primera vez que fue al cine con su madre. Para ver una película de Godard, evidentemente. Recordaba el cine que era un cine viejo con la moqueta húmeda, ¿sabes? Este olor ya de a moqueta usada, un poco a papel, las palomitas, humedad, Coca-Cola, palomitas. Y lo quería evocar con un perfume que es este que tenemos aquí que lo vais a ver ahora, que es Generación Godard de Toscobat. Este tío trabaja con nuestros extractos de memoria. Lo digo porque va al hilo de que tú decías antes, de que hay un concepto artístico detrás. Él ya no son los que les llaman extractos de memoria, es que detrás de cada perfume trae como una lámina con un dibujo y un texto, como una prosa poética que escribe él de imágenes que te explica un poco de dónde le viene la inspiración. Son perfumes que... Chicos, me consta después de esta tercera temporada, por eso estamos aquí, y cada vez, como veis, es más bonito todo, es porque nos apoyáis y eso, de verdad, en el corazón siempre. Pero estos perfumes yo nunca los recomiendo que compréis a ciegas, ya digo. Sé que ahora sois un montón, de verdad, me enseñáis el cuello por la calle y me decís a qué huelo tal, yo estoy encantado que me hagáis eso. Y cuando os digo estas cosas, son experiencias olfativas, no son perfumes que vayas a utilizar en la comunión de tu sobrina, es decir, esto te vas a gastar un dinero simplemente por la experiencia olfativa. Entonces, se están planteando hacer catas, estamos planteando hacer catas para que los podáis probar, porque imagino que podréis tener curiosidad en hacerlo, pero de verdad, lo sigo repitiendo, que digamos, Daniel Josié, un green leather que vamos a sacar ahora o un perfume más asequible, ya no económico, sino ponible, no es lo mismo que estas cosas a las que vamos a jugar hoy, como en este caso Toscobat, que ya digo que es una cosa más poética, es ultra nicho, estamos jugando a otros. No quiero decir que con esto no lo pudieses exponer, oye, coño, cada cual, ¿sabes? Igual no es para todos los días. Es un viaje, estos perfumes que evocan tantas, es que me parece una locura. Generación Godard, a mí me huele, yo no te voy a decir a qué me huele, a qué te huele a ti, te lo dejo aquí, Alberto. Creo que por ahí, toma. A ver qué opinas. Es una fiesta, tú, el diablo. Pero ves el rollo. Guau, sí que huele a cine. Me huele a los multicines norte, que son unos cines de Vigo, que es un cine más underground, más de cine de autor. Huele a palomitas, huele a Coca-Cola. Me parece arte, esto me parece como ver una película independiente. Esto es increíble. Claro, tío. Entonces esto no sé si lo quieres poner. Yo me lo pondría, pero sin duda. Eso es lo bonito de la perfumería, evidentemente. Qué bonito. Es súper bonito, es muy evocador. Este tío también, te traje otro para que vieses, antes hablabas del dolor del dinero. ¿Este es de Godard? Este es Generación Godard. Claro que me lo pondría y de Truffauta a mí me lo pondría, ¿sabes? Pero qué bonito, ¿no? Aparte que es como ya súper intelectual y todo es Generación pero Godard, ¿no? Te ponen Generación, pues yo qué sé, molaba Generación Brian de Palma o algo en ese plan. Sí, sí, Ridley Scott. Ridley Scott, Generación Ridley Scott. Generación Alien. Generación Scorsese, que abres el tapón y te escupe sangre a la cara ya, tío. Un tiro. Taxi Driver. Guay, guapísimo, tío. Guay, es increíble. ¿Verdad? Me gusta mucho. Es muy bonito. Me encanta esta mierda. ¿Te gusta Generación Godard? ¿Cuánto cuesta este? Estos son ediciones limitadas, probablemente no lo consigas. es imposible. Ya no lo hay. No lo hay en Guadalapop ni en Vinted. A lo mejor lo consigues pero te van a pedir mucho dinero por él. Es la hostia esta mierda, ¿eh? Es muy bonito, es una experiencia. ¿Lo controláis? Sí, ellos ya lo lieron. No sé, Alberto no lo lió, me parece, Generación Godard. También tú traes lookazo, ¿eh? De prostituto. Vienes un poco de prostituto. Cuéntanos tu look, cuéntanos tu look. Bueno, Wallabies. Tienes ahí a Tuco que está con la tal y la... Mira, te pones ahí en la moquete. Mira, te está marcando aquí Alberto. Vete para aquí y te vamos a ver con esta. Wallabies, niño. Esto... Esto es la bomba, ¿eh? Esto es rap. Esto es hip hop. Esto es hip hop. Wallabies naranja es pasarse. Tengo tres o cuatro pares pero estas son como las... Esto huele a Godard. Huele a Godard también. Huele a Godard. No huele mal. No, no quiero. No huele mal, no huele mal. Como huele mal, te chingas fuera, ¿eh? Huele la guarra, tío. No, no huele mal. No huele mal. No huele mal. No huele mal. Y no estoy de coña. No estoy de coña que no huele mal. No huele mal, no huele mal. Te lo juro, si te oliera mal, no te lo hará. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Y es una zapatilla, bueno, un zapato, algo que mola. Wallabies for life. ¿No te mola a ti o qué? Es increíble. ¿No te gusta? A ver, es rara, pero es el viaje. Es regular. A mí me mola, ¿eh? Te lo digo que me la pondría. Vale, pues mira, ya que te gustó, te voy a cambiar. Y antes hablabas del olor de... Por el viaje que te lleva. Claro, pero es que estamos hablando de ultranicho. Esto, hombre, lo puedes poner. Pero esta es otra de este muchacho. Es Anarquist, se llama. Anarquist, este quería evocar. La imagen que te trae un poco era como un cura, una sacristía consumiendo cocaína y bebiendo... Qué interesante, también buen viaje. Buen viaje, tarjetas de crédito. Aquí hay mucho debate en la comunidad perfumística. ¿Qué ibas a decir de tarjetas de crédito? Tarjetas de crédito, dinero, evoca eso, plástico, bolsa de plástico. Vale. Esa es lo que iba, el hilo de lo que iba. Os la dejo aquí delante para que la veáis. Anarquist de Toscobat. El tema de este perfume es que en Fragántica, que es, digamos, la página en la que se miran todas las notas que traen todos los perfumes y demás... Es como un film affinity. Efectivamente, pero de perfumes. La pirámide olfativa, la pirámide olfativa, este tío juega mucho con ella y te pone, huele a bolsa de basura, a vestimenta de sacerdote, a tarjeta de crédito, a no sé qué. La gente que es, los perfumistas o la gente que gusta el perfume dice, a ver, tío, agua bendita, no flipes. Pero a mí me parece muy bonita esa poética. Siempre lo de diciendo, me parece lo bonito de los perfumes ese, evidentemente, que no lleva vestimenta de sacerdote. Pero hueles esto y a ver a qué te lleva a ti. Es que son muchos estímulos, tío. Yo no tengo la nariz grande, pero no tan preparada con la de David. Da igual, pero mira dónde te lleva. Tengo la nariz de judío, de Rivadavia. ¿Qué es verdad que había judíos, tío? Uf, no sé, no estoy... Te has perdido. Estoy perdido. No te lleva a ningún sitio que le sacas. No te huele a nada, especialmente. ¿Te huele a monaguillo? Dirías anillo pura. A mí me huele a iglesia, sí. Me huele a iglesia. ¿A sacristía? Sí, a cera. Hay algo plasticoso. Me huele a bolsa de plástico también. Le noto el plástico. Me huele a plástico. Tiene algo de mucho... Incluso plástico quemado. Plástico quemado. Es plástico quemado. Él dice que son tarjetas de crédito. Quemadas. Quemadas. Este sí que no me lo pondría. No, es terrible. Este no. Este no estoy en esta liga. Es terrible, es terrible. Es terrible. Pero te quería hacer jugar. Antes hablabas de que puedo oler el arte, a que puedo oler el... Y sí que evidentemente... A ver. Esto es artístico. Es lo que dices tú de joder del viaje, de que oler algo, yo que sé, entrar en la casa de tus abuelos y oler ese cómo huele la casa de tus abuelos. Ese viaje es la hostia también. Esos olores característicos que de repente hueles un libro y te callas el que tengas ahí, te lleva a algún lado. Ese es el viaje que tú dices. Y no nos cansamos aquí de decirlo, de que quizás es el sentido más olvidado, porque el olfato es algo que te evoca al instante. Es algo ya de... Debería haber un superhéroe, porque hay muchos superhéroes... Daredevil, pues ciego. Tendría que haber solo un superhéroe que oliera. Estaría que oliera. ¿Pero que oliera el mal o que tuviese la capacidad de oler las cosas? Que tuviera la capacidad de olerle cosas a 20 millones de kilómetros. Como un sabueso. Y que dijera, estoy oliendo sangre, tengo que ir. Buah, qué guapo, tío. Estoy oliendo que alguien va a matar a alguien. Un rollo... Estoy oliendo que alguien va a matar a alguien. Minority Report, ¿sabes? Esto es bastante guay. Ok, y antes de que maten a alguien, oler y decir... Las pequeñas oscilaciones en los niveles de olor. ¿Sabes? Las frecuencias del olor. No sé, ¿no? En las teclas del olor, ¿no? Como decía Josier el otro día de las notas del... Eso es la hostia, ¿no? Que decía lo de las notas, que tú vais a decir lo de la música. Lo de las siete notas, siete colores, siete olores. Bueno, que hay un montón de... Pero son siete familias, sí que es cierto. Es como si siete, podrían ser. Es la hostia eso de... Sí, siete familias. Igual de esos tipos de olores, pues sacas un millón. No sé si decir olores o de fragancias. O sea, lo dice siempre Josier, estos son fragancias. Los aromas son los de la comida. Vale, yo soy ignorante. Pero un superhéroe coliera sería increíble. Igual podemos hacer algo con eso. Bueno, seguimos con el viaje, porque te hablabas de viajes. Beaufort, esta casa ya hablamos de ella. ¿Cómo es el packaging? Es precioso. A ver. Huele, ¿no? Mirad. El tío hace como... Este es el batería de The Prodigy. Esta casa ya hablamos. El Prodigy, la banda de Drummond Bass. Y todos los perfumes que tiene evocan a batallas navales del siglo XIX inglesas y cosas en este plan. Y el mundo portuario y toda esta historia. Esto se llama Terror and Magnificence. Así que todas evocan un personaje de esa época y demás. En este te quiere llevar a un rollo eclesiástico. No sé muy bien. Hay gente que dice que es la batalla de Trafalgar. Yo no sé muy bien dónde salió esa historia. Pero esto es, ya lo vemos aquí, os lo dejo aquí para que lo veáis, es una iglesia. Y te vuelve a llevar a ese lugar endulzado de otra manera que nos llevaba Toscobat de una iglesia, pero distinto. Es fresquísimo también, ¿no? Eso yo lo veo más eclesiástico. Lo veo mucho incienso, mucha madera. Lo veo pólvora. ¡Pólvora! 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 Claro, lo veo... ¿Te lo pondrías este? Sí, sí. ¿Cuál es uno que tú uses siempre? ¿Siempre? Siempre, que sea tu básico. En plan, tu camiseta negra. Me jode mucho decirlo, pero... Dilo. Office de Fragrance One. Me jode un montón. ¿Por qué? Sé que lo odiáis porque es un tipo que tiene mucha... Mucha... ¿Cómo se dice? Polémica en el mundo de la fragancia. Porque es como un youtuber que se hizo muy conocido. Pero que a la gente le cae mal. Sí, porque es un demencial. Es una cosa. Ahora es un meme. Si lo ves ya te pasaré... ¿Es idiota el pibe? Se le fue la olla, yo creo. Tampoco es que es un tío comercial. Vive en Miami. Bueno, no es nicho. Pero sacó un perfume que trabajó con los mejores. Trabajó con morillas. Hizo un perfume que... Para mí... Es brutal. Es brutal. ¿Sabes? Y es de los básicos. Y este verano estoy usando la imaginación de Louis Vuitton. Que te lo había bajado, pero lo subí para arriba. Que me aliste porque estuve... Sí. Pero sí que yo voy variando. Después también... Otro que te bajé que uso mucho es Green Leather de Josier. Que vamos a hablar del padrino. Esto ya nos vamos a otra liga. No, 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 no. Bueno, no. Espera porque antes te voy a dar... Ya que tenemos esta, vamos a seguir con la misma casa, con Beaufort. En este caso es... Es el mismo de Prodigy. Sí. Es la misma casa. Ya ves que el packaging es igual. Esto es Raycan Rubin. El tipo... Esto te va a pegar más duro. Quería... ¿Qué? ¿Sí? Ya, ya. Potencia, ¿no? Este es muy potente. Este quizás es el más heavy day que tienen. Raycan Rubin quería evocar una taberna del puerto del siglo XIX. Entonces, en esas tabernas se bebía, se follaba, era una cosa como un poco depravado. Había TS ahí. Había de todo. Entonces, huele mucho a humo. Tiene un olor muy a humo. Pero aquí ya estamos jugando en otras ligas. Esto... Es que es una fiesta. Es una fiesta. Yo no sé si de taberna. ¡Uh! Claro, por eso. Aquí tenéis. Raycan Rubin. La fiesta de Diego Errejón. Porque tiene almizcle al final, que Íñigo también huele al almizcle. Chicas, cuando se os acerque Íñigo Errejón y huele al almizcle, huiz. Eso es un perfume. Eso es un... Claro. Eso es un perfume. Huele a Juego de Tronos. Hostia, qué bonito. Huele a Juego de Tronos. Huele a esa época. Huele a esa movida. Sí. De repente un dragón. Sí. De repente una espada. Huele a espada. Qué bonito. Huele a espada. Huele a espada. Huele a espada, esto. Huele a acero. Huele a medievo. Muy loco, ¿eh? Raycan Rubin. Raycan Rubin. Maravilloso perfume. Evidentemente no para todo el mundo. Es criminal. Es criminal. Vamos a endulzarlos. A bota. De batalleta fracal. Sudor, salitre. Es muy chungo. Es un perfume. A mí me gusta, pero es una experiencia. Están ahí disfrutando. Bueno, ahora nos vamos a ir a un sitio mucho más cómodo. Tú, por ejemplo. Yo este sí que lo pensé para ti. Y ya hemos hablado de él. Y hemos hablado de otras fragancias de Higo, como Under the Fig Tree, de Josie. Que no es igual. La de Daniel está más redondeada. Tiene el sándalo. Está más, no digamos más trabajada. Pero esta es más pura. Filosicos de Diptyk. Yo creo que la conocéis, seguro. Porque es higo. Es como cogerte higos y untártelos en el cuerpo. Con lo cual, si buscáis algo, si os gusta el higo, las brevas o todo esto, os aseguro que no hay nada que huela como... Como, te lo voy a poner aquí, Filosicos de Diptyk. Te voy a dejar aquí para que lo veáis. Una fragancia súper interesante. Porque Diptyk trabaja... Son muy naturales todas las fragancias de Diptyk. Tienen como una cosa... Es que no te lo voy a describir. Es como si tuvieses higos en una cocina. Ya ves. Huele a pueblo. A higos, al verano. Cuando cayeron los higos. A casa de verano. ¿Verdad? Que hay cuidado. Cuando están las higueras están las avispas siempre. Y todas las cosas. Pero cuando están maduros ya en el suelo y... Este sí me lo pondría. Es que es muy bonito ese perfume. Yo lo uso también bastante. El Filosicos. Es un perfume como un poco que te reconforta cuando estás en casa. Es un perfume de domingo. Es domingo. Es de dominguito. De gustosito. Domingo de resaca que te lo pones y te pasa la resaca. Eso es, gustosito. Es de abracitos. Es perfume de abracitos. De dar abracitos. De mimitos. Es un perfume de mimitos. Cute. Es cute. Cute. So cute. Yo te voy a dar la llave de cute. La pequeña cute. Porque ahora... Cute. No. Bueno, vamos allá. ¿Cuál te gusta? Este te lo pondrías. Este te mola. Y el del cine me lo pondrías. ¿En serio? Te lo juro. Porque eres así de estén. Porque soy así de flipado. No, está bien, hostia. Pero sí, te lo juro. A ver, no sé cómo me quedaría puesto. Pues te quedaría... Pero me hace gracia. Es un... Claro, yo te contaba cuando conocía a David. Échatelo en la mano mientras hablamos. ¿Tú no me lo eches por dentro? Venga, te llevas Generación Guadal en la muñeca. Uf. Es extracto. Haz así. No frotes, pero haz toques. Haz así para tenerlo en los dos. Ahí te la llevas. Me mola, te lo juro. Que sí, hombre, por Dios. Es que no es una cosa que vuela mal. Cuando te conocí, bueno, cuando hicimos la peli, te preguntaba, porque yo soy súper ignorante con las colonias y tal, y tengo una solo, que es la de Loez, que te lo contabas. Claro, yo veo que tienes un montón, hay un montón que tiene 80 colonias para las ocasiones. Yo solo tengo una y estuve en la búsqueda, en el research, me iba al Corte Inglés, me iba a las tiendas de perfumería que son, pues eso, por las míticas. Pues arena, cualquier mierda de estas, ¿no? Que serán horribles para ti. No, Dios mío, para nada. Hay perfumes muy buenos para que sabes buscar, claro. Y claro, me ponía... Claro, la señora flipaba, era como, enséñame algo diferente, algo que no lo tenga todo el mundo, ¿sabes? Que al final mucha gente huele igual, tío. Claro, como la ropa. ¿Por qué? ¿Sabes? Creo que te diferencia de la búsqueda de a qué hueles tú mismo. ¿Cuál es tu identidad? Porque no hay una cultura de los perfumes, claro, igual que la música. La gente va a Sephora y compra el Savage. Claro, no, don't like. Claro, normal, o sea, o comprar... Porque huele, porque huele... Lo que yo creo que mola de un perfume es que te reconozcan, ¿no? Así huele David Perdon. Sí, yo creo que sí. Así huele, ¿no? Y que cada uno, pues, tiene su olor. ¿Quién me decía ayer? No me sé quién me decía, tío. Es que huelas como huelas, siempre huele a ti, a pesar de todo. O sea, hay algo que es tu olor particular. Entonces, igual perfume que lleves, es tú siempre... Hay una fragancia y una cosa tuya que tú tienes de manera natural, tío. Me gusta que te guste el higo. Sí. Te voy a sacar más cositas. Mira, vamos a sacar a Josie. Porque esta es la que sí que te traía como recomendación para ti. Que igual me dices, pues mira, pero me gusta más el higo. O Generación Bodar, pero... Ya hemos hablado de Green Leather de Josie. Si os gusta Hombre Leather de Tom Ford, este tipo de fragancias, es como, bueno, evoca un poco esto. Para mí, esta es mucho más ponible, sinceramente. Y elegante. Porque ya sabéis que Josie es como muy fino y elegante con todo lo que hace. Es cuero. Yo le noto frambuesa. Él me corregirá, no sé si la tiene. Pero súper recomendable. Ok. Y con esto te distingues de los demás. Qué bonito. Es muy bonito. Esto es bonito. Y es elegante, muy elegante. Es como un hombre leather. No es hombre leather, pero como entendáis, es ADN. Esto es la hostia. Está muy bien. Te llevas un poquito después. Green Leather de Daniel Josie. Josie, otro gol. Qué bonito esto. Y es súper seductor este perfume, ¿sabes? Tiene una cosa muy seductora, muy... Todo el mundo... Tanto para chico como para chica. O sea, es de estas que... Que lo puede poner cualquiera. Sí, yo creo que sí. Porque está como muy... Este cabrón, pues es un punky, tío. Pero es que es muy elegante y muy fino haciendo los perfumes. Y Green Leather... Lo hemos sacado yo creo que un par de veces, pero no me canso de recomendarlo. Y era la que yo tenía como recomendación para ti, sinceramente. Así te... Me bocabas esto, sí. Porque es un perfume... Porque tú por tu estética y por tu forma de... Lo típico es irte a algo como mucho más chillón, más ambroxanado, o más que llamase la atención, o más... Y para nada. Tú es esa doble cara que tienes tú y tu energía que no corresponde, con la que es no, no para nada. No es nada chillón. Entonces, esto es como una buena peli independiente al final. Es Yarmouche eso. Es Yarmouche, efectivamente, qué bonito. Esto es Yarmouche. O sea, no te estás poniendo... Porque sí que tiene esas reminiscencias a Hombre Leder y a perfumes que son más conocidos. Pero no. Está hecho de una manera mucho más elegante, más de cine independiente. Está más redondeado para mi gusto. Es más... No es tan seco, fresquito. ¿Sabes? Es la polla. Green Leather de... Yo sí. Daniel Yo sí, perdón. Qué confianza. Perfumazo. Bueno, seguimos. Voy a hablar de esta casa que también sacó Joterc, que ya hemos hablado. También está Daniel Yo sí detrás. Ya ves que aquí copamos el negocio, pero es lo que hay. Pero es una alternativa. Son aguas de colonia, si no me equivoco. O sea, no es extracto de perfume ni nada. Pero tienen ese toque nicho que las distingue, ¿no? Cada una de estas fragancias... Esta, en este caso, es Blissful Charm, que evocaban a una ciudad de Estados Unidos. Hay seis distintas. Las iremos sacando. Esta, en este caso, Blissful Charm... Yo no sé si era San Francisco, yo no me acuerdo. No os voy a engañar. Te traigo esta porque a mí me llamó mucho la atención. Es como... Es tan bonita. A mí me parece súper bonita. No sé qué te va a leer la tía. Igual no tengo nada. Blissful Charm, aquí la tenéis. Una hueá de colonia súper fresca. Es feliz. Es feliz, tío. ¿Verdad? Te hace sonreír. Te hace sonreír, tío. Yo creo que tiene flores blancas. Yo creo que no lo detecto muy bien. Daniel Yo sí. Es agradable. Es muy bonita. Y es colonia. No estamos hablando de una cosa como súper invasiva ni nada por el estilo. Es... Alegría. Es alegría. Es muy bonita. Blissful Charm. Es encantadora, como dice el nombre. Alegría. Me llamó mucha la atención esta. Lo estoy buscando en verano también y es como muy fresquito. Es puro verano. Es veranito, ¿verdad? Esta, la de Godard, es invierno. Es... Eso es un viaje, amigo. Sí. Pero te la pones igual un rato y te cansa. Es más densa. Es más densa. Igual no te apetece oler a eso. Te apetece olerlo, pero no llevarlo en ti. Pero igual llevarlo encima todo el rato... Claro. Es una buena cosa. Yo una vez me había echado de Cus Corpus, que es una que evoca el mundo del caballo y demás. Y los diez primeros minutos me pareció... Hueles a caballo, hueles a quino. Hueles a equino. Los diez primeros minutos... Hueles a monta de caballo. Claro. Estaba en Almería y habíamos ido, sí, a lo de los... Estabas en el desierto. Claro. Y eras John Wayne. Era John Wayne y dije yo, voy a echarme algo y me eché eso y en los diez minutos me estaba cagando. Era como la puta. Me quiero duchar, ¿no? No puedo, tío. Huelo a caballón. Vale. Huelo a potranca, huelo. ¿Entiendes? Olía auténtico a... A monporrero. Sí. Olía a Alazán. Olía a... Alazán, ¿qué es Alazán? Alazán es una raza de caballo. ¿De pura raza? De raza. Y llego a Alazán. Y llego a la crán. Hostia, menos mal que no queríamos sacar el puto tema y todo. A ver, ponerle petidos a esto, ¿sabes? Iñigo Alazán. Lo va a denunciar Iñigo Alazán. Iñigo Farracón. Farraca. Iñigo Farracón. Iñigo Farracón. Seguimos hablando de perfumes aquí en el nicho. Es muy bien. Increíble. No, increíble. La vida es así, querido. La vida no la he inventado yo. Así es. Hay que jugar a esto. Él juega a eso. ¿Quién? Alacrán. Alazán. Iñigo Alacrán. Iñigo Alacrán. Alazán. Bueno, que me eché Cus Corpus y que olía como un auténtico... A Cristos Corpus. A Cristos Corpus. A Cristi Corpus. A Cristi Corpus. Olía caballo, tío. Era como desagradable. Y te olían las yeguas. Se te acercaban. No lo probé, pero... Hostia, era súper caballuno la cosa. Iba a decir una cosa súper fea y... No, no. Y ahora... ¿Cómo se nota que tengo 44 años? Tengo la corta. Tengo la corta. Díla. No, porque iba a ser ya con la mujer de Iker Jiménez, los caballos... Con Carmen Cortes. Unos tremendos piños. Tienen unos buenos piños. A ver, pero es verdad. O sea, no lo digo como... Y aparte, mira, tiene dinero y ella no dijo, me los pongo más pequeños. Dijo, esto es la estructura bucal que tengo. Pero está guay, le da personalidad. Sí, 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 sí. O sea, yo no voy a hacer body shaming con sus dientes. Pero, coño, tremendos dientes. Buen diente. Buen diente. Te mete un mordisco. Te mete un mordisco. Iker, cada vez que van a la cama, dice... Claro. Dice, no vaya a ser que se le vaya la olla. O sea, no te hace dientito en el capullo. Te hace... Te hace allí boloñesa. You know... El que te mete un buen mordisco es el Enrique de Vicente. Seguro que tiene la dentadura que se le cae. Dios, pero ¿por qué te vas a... Eso es asqueroso, eso, tío. Enrique de Vicente probablemente no tenga ni vida sexual. Me encanta Enrique de Vicente. Sí, me gusta. Además, te muchas gracias el señor. Es el pequeñito que está así enfadado siempre. ¿Cómo oleras la casa de Enrique de Vicente? Como a pescado frito, ¿sabes? Sí, esa es punto pescado frito, como de abuela. Las casas de las abuelas que huelen a puto pescado frito, tío. Pero... Enrique de Vicente. Huelen a gallo frito, gallo el pescado, para los de Madrid. Aquí es meiga. A los del sur de Galicia, rapante. Venga, vamos a seguir. Estamos aquí de cachondeo y la gente se quiere ir a su casa. Los que están en su casa ahora. Los que están en su casa, se quieren ir a su casa. Esas cosas que dicen en la tele. Quieren cerrar YouTube y tirar el ordenador por la ventana y tirar el móvil en la... Pero no te hace gracia, yo lo pienso, porque a veces cuando grabamos me miren como así, fotógrafas, digo yo, de gente, ¿cómo nos puede ver? A los dos de la mañana, en el móvil, tirados en su cama, así rascamos a la cuevada y nos está viendo así, sabes, o sea, y digo... Y rascándose el culo y oliéndose. ¡Calla, hombre! ¿Pero por qué ahora? Tiene una sesión con la caca, tío. Que es una movida, ¿lo ves este muchacho, tío? Pero no, no, perfumería, claro. Mira, te voy a hacer una pregunta. A ver, dime. Tú que te limpias el culo. ¡Vamos! No, 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 no. Vamos, vamos. ¿De delante para atrás o de atrás para adelante? Es decir, ¿así o haces esta? Hacemos la de atrás, joder. La otra es interesante. Está guapa. La otra es interesante. Alguna vez. Dejar posar el pene en el antebrazo y... Y agarrarte ahí. Si eres hombre, si eres chica, pues... Pues nada. Aparte para ellas es mejor incluso, porque ellas... Es más limpio. Más limpio, tío. Porque si ellas hacen así... Imagínate que luego queda algo ahí. No, pero eso es una movida. No, lo cico da igual. Lo que yo es que... Tengo en cuenta que ellas tienen la flora muy a flor de pie. Es decir, eso es un vergel lo que tienen ellas, tío. Es un buen vergel. Nosotros tenemos una cosa con piel ahí encima. Tenemos el muro. Es como un rinoceronte de carne. Y lo de ellas es como un jardín de carne. Un jardín que tienes que tener cuidado. Una brisa de caca y se infecta, tío. Se infecta. Y luego la cistitis. Y después cestitis. Está feo eso, eh. Pobrecitas, porque ellas... A mí me pasa a veces la cistitis también. No, no te puede pasar, porque eso solo les pasa a ellas. Nosotros tenemos prostatitis. ¿Prostatitis? Sí, que tenemos prostatitis. Pero que es la misma que la cistitis. Ellas no tienen próstata en principio. Yo no me voy a meter en ese tema porque no lo sé. A día de hoy ya... La cistitis a mí me ha pasado un montón de veces. Pero se llama prostatitis, ¿no? Tengo prostatitis. Que si hay algún doctor o doctora en la sala que lo diga, joder. ¿Y qué puedo hacer para no tenerlo? Yo creo que los hombres no podemos tener cistitis. Te podemos tener prostatitis. ¿Tú has tenido prostatitis? Yo soy una vez. De esto que te meas y no te meas. Y no te meas. Y me dieron una pastilla que cuando eyaculaba creías que tenías la intención de eyacular, pero no salía nada. Era como sexo tántrico provocado. Y te rozabas. ¿Perdón? O sea, a ver, a ver. Si me rozaba. Del sexo tántico, estabas diciendo, ¿no? No, pero que era como sexo. Yo no. Era una pirula que tú te hacías una gallola. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Por qué? Para curar la prostatitis, tío. O sea, con una paja se te cura la prostatitis. No, no. No, joder. Yo tenía más que a pajas igual, tío. O sea, la calentura. Y me haces una gallola. Y me decía la doctora, esto te vas a eyacular y no va a salir nada. Y tal. Y era como, sientes el gozo del sexo. Vale. Ok. Sientes el gozo del sexo, pero no sale nada. No sale nada. Está guapo. Sí, está guapo. No está mal. ¿A quién le pasaba eso? ¿A quién? ¿A Íñigo Rejo? No, no. Hostia, a mí me pasó esa movida. ¿Eh? Pasó. Esa puta movida, de verdad. Sí, sí. Va a haber más pitidos en este podcast. No, no va a haber nada. O sea, va a haber más pitidos. Pero sí, estamos fumando y bebiendo whisky. Ahora YouTube ya no nos monetiza. Si sales fumando ya no te monetiza. Te monetiza el vaquero de Malboro y Philip Morris, pero yo te estoy echando afuera. Mira. A ver, cuéntame. Te vas a Cajal. Voy a sacar otro perfume. Cajal. Una casa de los... ¿Cómo? Saudí Arabia. Esto parece con el showcase. Arabia Saudí, pero... Ese es el showcase. ¿Qué hora el pavo se llama? ¿Cómo se dice? Vegetables. ¿No lo dices? Vegetables. El de Lugo, nene. Mira que es de Lugo. Eso lo diría uno de Lugo, como él. De la puta aldea del monte. Del monte de Lugo. No de Lugo ciudad. No, la ciudad de Lugo. La peña de Lugo es cojonuda. ¿Y las tapas que te ponen? Joder, a mí la peña de Lugo me mola un montón, tío. Igual que los de Urense, tío. Me molan mucho más que Coruña y Pontevedra, pero con mucha diferencia. Son muy power. Y me mola la peña de Lugo, pero Shokas da igual. Es del monte de Lugo, como un jabalí salvaje. Yo estuve tres días en Lugo. Había como una fiesta. Yo estuve tres días en Lugo como que es Dan Bombay. Escucha, escucha. Y la vaina fue demencial, tú. ¿Por qué? Tres días, bueno, pinchaba unos colegas y me fui a Lugo. Creo que igual había estado con mis padres de pequeño en Lugo una vez o dos. ¿Qué fuiste a hacer a Lugo? Me fui, pues no sé, mítico a ver la muralla. Yo que sé estar por ahí, no sé si fui o no. Y me fui, pues ya de mayor, a Lugo tres días. Había una fiesta, pinchaba unos colegas y nos fuimos para ahí. Y me quedé asustado con Lugo. Hay mucha potencia. ¿A qué te refieres? Que están muy aburridos los chicos. ¿Potencia física? No, potencia mental. Vale. Potencia mental, demasiado. Lugo es muy duro. Desarrolla. O sea, me callo porque quiero que lo desarrolles. No, Lugo es lo que pasa en los pueblos, en las aldeas de Galicia, para que no lo sepa, que los chavales se aburren mucho. Y pues están muy fuertes ahí. ¿A qué nivel? A nivel de... De relación humana. De relación humana, de relación física. Dices que son igual hoscos, de alguna manera. Que les encanta la farraca. El farracón. El farracón. Es un tipo de harina que hay aquí en Galicia. Están demasiado en la farraca. La gente de Lugo. La gente de Lugo. Dirías que la gente de Lugo, concretamente. Concretamente, sí. Esto sí que ya son jardines. Esto es interesante. ¿Lo estamos metiendo en un jardín? Sí, pero es muy interesante. Yo me asusté ahí. No sabe. Esto va a haber que hacer pi. Que aquí en Galicia la c***ína no se consume. Aquí pulpo a feira. Aquí se come. Pero esto va a competir. La cocaína. La c***ína. La c***ína. Eso no se consume. Sí que es cierto que los núcleos rurales hay un consumo. Un salto de drogas en general. Pero bueno, me imagino porque la motivación vital igual no es la misma. No tienes tantos estímulos. Tienes varias opciones. Ir al bar del pueblo a amazarte a cervezas. Y después por la mañana hacer las labores del campo. No, seguir. Seguir. Claro, no. Es verdad. Es la gente que te dice. Un saio porque mañana tengo un kilo de musilo de vaca. Seis de mañana. Claro, ¿qué vas a hacer? Drogarte de c***ína y de todo. Y de todo lo que te le pasa. Y darle un sabor a tu vida. Un olor. Un olor. Un olor que vaya más allá de lo que es el estiércol. Ahí te van a dar. Sí, por decir que huele estiércol. Por decir que huele estiércol. Coño, pero si tienen vaca solera estiércol no es una faltada. Es cojones. La peña que tiene granjas huele a estiércol, tío. Que también huele bien en estiércol. Pero a ti qué te pasa, tío. O sea, yo amor a la gente ganadera, a la gente del campo. O sea, que esto no me confundáis. Pero coño, es verdad. O sea, entiendo que si yo viviese en la puta fonsagrada, en la fonsagrada ahí en el medio de la nada con vacas, tío, me llevaría sacos de droga. Estaría drogado el 90% del tiempo. O sea, estaría musiendo la vaca. Es que la peña no tiene nada que hacer. Ordeñando la vaca para los de fuera de Galicia. O sea, estaría así, pero haciendo... Drogado del SD o algo. Del SD de... Tentando con caca en la pared símbolos chamánicos. Sí o no. Abriendo una puerta. Claro. Y los animales diciendo... Vaya punto cual. No, hablando con los animales. Claro. Y oliendo a estiércol. Que hay también en la perfumería. Ahora hay el rollo de lo oud, que es como una resina que tiene muchas... Y ahora hay... Cuando está mucha concentración... Cuando yo me dijo, no hay un fecal. Pero sí que hay algo que... No debe ser por la concentración de aceite o lo que sea. Que huele como a... Mal. A caca. A caca. Cacal. Huele cacal. Cacal. No huele fecal. Huele cacal. Cacal. Que me viene al pelo de este perfume que te voy a sacar, que es cajal. Que era el que estamos hablando. Como que viene un neón. Es que yo... Entiendes. Yo soy Joaquín Arozamena. Joder. Buscad esto en Google. Buscad esto en Google. ¿Por qué lo he dicho? No lo sé. Es mi casa. Joaquín Arozamena. No sé por qué he dicho Joaquín Arozamena. Lo voy a buscar. De hecho voy a decir más. Porque ahora estoy hablando de... Aquí hay una persona que... Joking e Eurousamena. La estatua de la heroína. Eso es aún más críptico. Joaquín Arozamena. Impresionante presentador de televisión. Guau. Se parece un poco a Enrique de Vicente aquí, ¿eh? Claro. Es que yo sé que te gusta ese tipo de rollo. Ahí lo llevas. Tremendo puto crack. Joaquín Arozamena. No, pero no. Arozamena, claro. Arozamena es muy de lugo, ¿no? Es de lujo. Deuteiro de rey. No te jodes Arozamena, ¿no? Huele esto. Arozamena. Anda, que huele. Esto es Cajal 2. Voy a hablar a la gente. Hablar a la gente. Ah, voy a hablar a la gente. Cajal 2. Blue de Chanel, es un perfume súper fresco. Si queréis introduciros en el nicho, metedos por el culo, no. Si queréis introduciros, perdón. No me tapes el plano, gitano. Si queréis introduciros en la perfumería nicho, pero siéntate, joder. Pasando por ahí. Quiero enseñar el modelito a las zapatillas que no huelen. Realmente yo os digo, si tenéis una colección grande y tenéis a Blue de Chanel y fragances de este tipo, no merece la pena comprar esto. Ahora os diré. En cuanto a prestaciones, para que me entendáis, es una especie de perfumes de Margie. Son de estas casas que, a pesar de ser nicho, yo le conozco tres perfumes más de esta colección. Esta es la más ponible de todas. Es cítrica, es ambaradita, tiene maderas al final, pero es muy comercial. Me la he puesto esta semana y todos son cumplidos. También diré que aquí la gente siempre pregunta, ¿qué bien hueles, qué rico hueles, buena proyección, buen funcionamiento? Pero no es nada especial, no os voy a engañar. Es como una Blue de Chanel con pequeñas variaciones, un poco más amaderadas y quizás en una parte ahí muy ambaradita. Está muy bien. El packaging es muy bonito. Es muy bonito, sí. Y esto mata este tapón. Te mete un cabezazo de eso. Pero bueno, perfume que si tenéis Blue de Chanel no merece la pena. Pero si tenéis una buena colección, yo lo tendría, es una buena compra ciegas. Antes de ello, más. Por cierto, Daniel Josier nos ha hablado de Kaleidoscope, ese perfume que hablamos en el primer capítulo, en el primer programa, que sacaba él, que hablaba Marita, el perfume que hizo con nanotecnología, que cambia a cada uno en la piel. Esto, como sí que es cierto que yo lo he probado, y es un viaje largo, la verdad, porque cambia tanto que es muy curioso. Simplemente quería enseñárosla. Ahora la voy a echar a la gente del equipo, y probablemente ellos durante esta semana, antes de que, o después de que se emita este capítulo, que será en noviembre, subirán las impresiones de lo que ha olido. Pues si no, tenemos que estar tres horas más esperando a que funcione. Pero después lo probas tú también, Kaleidoscope, para que lo sepáis. Vamos a probarlo. Seguro que os creó mucha curiosidad, como a todos en el equipo. Y Dani me mandó esta botella para que la probemos, vamos a probarla todos. Y os iremos comentando en redes sociales lo que nos pareció el perfume que cambia en cada piel. Es súper curioso. Yo el resumen que voy a hacer, y se lo dije a él, es como si te pones un traje o un smoking para ir a una fiesta y cuando llegas a la fiesta se transforma en una minifalda con tacones. O sea, es... No lo entiendes. Es maravilloso, pero lo entiendes muy bien. Lo probaremos y os diremos. Y esto lo tenemos que hacer ahora todos los días, porque para eso están así, aquí. Gracias a todos. Lo decimos de verdad, y lo quiero decir de verdad, es la primera vez que estamos en casa. Y lo podemos decir. La respuesta a estas fragancias que podéis ver aquí, los bellos tenesbrosos y el estúpido de su verdad, está siendo increíble. No contábamos, de verdad, yo personalmente no contaba con este éxito. Se lo decía el otro día a alguien por Instagram, me siento gustamante. Está siendo un éxito. Las reacciones están siendo buenísimas, evidentemente porque el maestro hizo dos joyas indudables. Pero bueno, que las tenéis a la venta en el Atelier del Perfume, tenéis el enlace en nuestra web y ahí siguen las fragancias cosechando éxitos. No contábamos, eh, tío. ¿Tú no las probaste? Sí. Sí, tú las probaste. Yo las probé el primer día. Bueno, el día del... Espero que no le metáis muchos pitidos. Tampoco dijimos nada malo. ¿Qué dijimos? Nada. Algo normal, ¿no? Niño de erección. ¿Cómo lo visteis? ¿Muy loco o qué? ¿Correcto? Es que tenemos a la Santa Inquisición aquí detrás. Sí, sí, sí. ¿Tú te crees que nos dejan aquí? La Santa Compaña. Claro, la gente no ve lo que hay detrás de las cámaras, pero se imaginan cosas. Tienes que dar la vuelta a la cámara, tú. En algún momento, sí. Tienes que dar la vuelta a la cámara y ver esto. Tuco, graba. Mira, graba para que vea a la gente. Tuco, ven. Ven, Tuco, ven. Siéntate al lado de Abel. Vente para acá, tú. Vas a ver. Quita la escopeta. Enseña a la gente lo que tienes ahí. Mira, yo quería salir con la escopeta. Cuidado, que está cargada. Disparándola, pero... Esto es una escopeta que os la recomiendo también, que no me pagan, que se llama Bugasal. No sé si tenéis problema de moscas en casa, pero esto es una escopeta de sal. La cargáis aquí. Aquí tenéis de perfume sal. Le metes aquí la sal, la cargas, ¿no? Y haces. Ahora estaba cargada. Pero esto es para matar moscas. Entonces, vas por casa, ves la mosca y la matas. Muy útil. Bugasal. A favor de Bugasal. A favor de Bugasal. A favor de lo que es el holocausto de las moscas. No tenemos ningún tipo. Somos muy especistas con esto. Siéntate aquí. Que enseñe lo que vemos nosotros. Ve qué chicos más guapos. Alberto Castaña. Oscar Cruz, que siempre está de rodillas. Parece que está haciendo una ofrenda constantemente. El director general, el CEO, que es Lourdes, que lo tenéis ahí en la mesa. El señor Don Charlie Zara y Don Jorge Boquete al otro lado. Oh boy. Y ahora hazte un selfie tú, Tuco. Te grabo yo, Tuco. Es fácil. Dale a Velo, que es como un niño tonto y hay que dejarlo hacer la cámara. Dale a la camariña para que se quede tranquilo. De hecho, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a despedir y te vas a grabar tú y vas a grabar tú la despedida. Y graba lo que te salga de los huevos. Esto Alberto se va a cagar en la puta cuando monte, o Kete, no siguiendo a los dos. Mazo de rap aquí. Mazo de rap. Es increíble. Bueno, ahora puedo decir un montón de cosas para meter pitidos. ¿A ti qué te pareció este señor que traemos aquí? Abelo Valis. Me parece peor que Inigo Eccion. Bueno, señores. Empieza la tercera temporada. Veis que no bajamos el listón. Abelo Valis. Prestigioso rapero, actor, creador, amigo y camarógrafo ahora. Artista. Es un artista. Nos vemos pronto. En 15 días, por lo menos. Muchas gracias. Abelo, 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 Abelo. Te lo grabo, te lo grabo. Un día mío. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video!